Y el tema obligado, es decir, el paradero de Marcela y las teorías alrededor de este, la actriz declaró, pienso que le pasó algo malo, seguramente, que sufrió muchísimo en su vida. A veces, en mi corazón, espero que esté viva en algún lugar, me gustaría saber que Luis Miguel tiene un chance más para abrazar a su mamá. Lo espero con toda mi alma, porque saberlo lo dejaría más en paz. De lo contrario, continuará atormentado por el resto de su vida, que finalizó. Gracias por ver el video.